Esto de pasarse, de boca en boca, sus secretos De boca en boca, sus amigos En esto de mirar la trilogía de su sombra En esto de tocarse el alma con el cuerpo Ellos son nuevos en esto Ellos son nuevos en un mundo viejo Es el letro de maquillera